Ya tu sabes quien es este yo, este es el yo, ya sabes quien es este el Kevin Seguro que tu puedes solo contemplar lo tuyo, tras que todo lo he pasado yo sigo con mi orgullo Esta lirica te ha puesto que se escuchan bien duro, yo soy el nene que pone la luz en lo oscuro Pa' todos mis enemigos yo les mando un saludo, si ustedes son bien guapos ven y brinca en este muro Blah, blah, eso va a sonar, no va a parar, en este instrumento seguro que voy a llegar Blah, blah, eso va a sonar, no va a parar, en este instrumento seguro que voy a llegar Te presento PR, te deviento tu cara, pa' que hace el favor si lo vas a calentar Yo soy un mago seguro, hago magia con mi vara, se desroncan pero no son premojadas Viene, dice así Por eso yo soy el mejor y que te importa que yo sea un menor Chorobo como un gesto siempre yo será un campeón, tras que como bueno como león Tu gato está conmigo ready pa' quitarse el pantalón Cabrón, gambón, dice Copiones, mamones, te tiro los leones, ustedes están hablando pero no son campeones Copiones, mamones, te tiro los leones, ustedes están hablando pero no son campeones Viene el charao, viste, le digo a toda la gente, dile like, come, lo ponen en Facebook, dímelo en Instagram Esta es la nueva generación, ya tu sabes, el Kevin, el que no se deja Pero mira, esto es un charao pa' rearnar, papá, primera Primito, te quiero Mira, eso es pa' topo el zorro, ya tu sabes como es esto, mira Bebo, 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 cabrón Mira, le mando un saludo a Kimbo también Pues quiere llegar a Kimbo, a Kimbo, a primera Te dije que me iba a hacer, ah Ahí está Por eso yo te digo que yo soy el top mejor y que yo te rompo la cara, campeón de cabrón ¡Ey! Viene, maña, dino el like y que paso Ya tu sabes, más que un like no le duele, cabrón Dale, tírale el like y comenta en ese botón, cabrón Dale, dale, dale